¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te muestro el Buffer y Boost High Wire de Mesa Boogie. Generalmente todo el mundo sabe para qué sirve un boost o un booster, pero muchos tienen duda en lo que hace a los buffers. ¿Para qué sirve realmente un buffer? Bueno, lo ideal, lo que le gusta a todo el mundo es conectar su guitarra a su amplificador valvular con un cable corto, porque es el sonido ideal. Guitarra ampli, ¿suena perfecto? Suena así. Ahora, el tema es que generalmente no podés tocar con un cable de 3 metros yendo de tu guitarra a tu amplificador, salvo que estés en tu pieza, estés muy cerca del amplificador. Tenés que tocar en vivo y te separás del amplificador generalmente, querés usar pedales, vas a tener cosas conectadas en el medio, entre una y otra cosa vas a terminar usando varios metros de cable y por ahí varios circuitos y conectas varios pedales. Esto hace que se modifique el tono original que tenías cuando conectabas la guitarra al amplificador con un cable de 3 metros. Escucha como suena cuando conectas 12 metros de cable, un pedal true bypass en el medio y estamos hablando 12 metros de cable de primer nivel, sí, Mogami Platinum, de lo mejor que vas a encontrar, que por cierto tienen un nivel de pérdida de señal en 12 metros, muy pero muy poco perceptible. Así que esto te conviene y todos los ejemplos de este vídeo te convienen escucharlos a través de monitores profesionales o auriculares lo mejor posible que tengas. Entonces volvamos a escuchar cable de 3 metros, guitarra amplificador y después 12 metros de cable, un pedal true bypass en el medio entre la guitarra y el amplificador. ¿Cómo vas a conectar el high wire de mesa buggy? Bastante simple, donde dice in vas a conectar tu guitarra y donde dice out vas a conectar el frente del amplificador. Fijate que es súper útil en este pedal que ambos conectores de entrada y salida están del mismo lado, en muchos otros pedales vienen uno de un lado, el otro del otro, lo cual te complica las conexiones en tu pedalera. Luego vas a ver que tenés dos conectores más, un send y un return. Esto es para hacer toda la cadena de pedales. Desde el send vas a ir a la entrada del primer pedal en la cadena, sea cual fuere, y desde el último pedal, desde el out, de último pedal en la cadena que tengas de todos tus pedales, vas a volver al return del high wire. Si bien la diferencia es poca, es perceptible. Vas a ver que cuando está el buffer en el medio, es como que suena un poquito más presente el sonido, como que le sacas una frazada o una sábana de adelante a tu amplificador. Ahora, hay algo muy importante y útil que tiene el high wire de mesa buggy. Fijate este switch pequeño, que podés ver acá, que dice 0 o más 3. Bueno, si lo corremos a más 3, que es lo que te voy a mostrar ahora, estás levantando 3 de vela señal, la empujas un poco más, y esto te da todavía un poco más presencia, lo cual está buenísimo. ¿Qué es lo que te voy a mostrar ahora? Otra función súper útil que tiene el high wire es la posibilidad de mutear la señal para afinar en silencio. Fijate que al lado del conector de power vas a tener otro conector que te permite enchufar tu pedal afinador, y de esta forma, al mutear el sonido con el high wire, afinas en silencio. Para ello vas a mantener presionado aproximadamente 2 o 3 segundos el foot switch del high wire, se prende el LED rojo, esto quiere decir que la señal está muteada, afinas en silencio, y cuando querés volver a tener audio, simplemente presionás el foot switch una vez más. Ahora, ya que tenemos conectado en la cadena de audio un BB preamp versión Andy T-Moms, escuchá cómo suena con mi seteo favorito. Y lo importante es que ese sonido lo podés boostear utilizando el high wire de mesa boogie. Apretás el foot switch una sola vez, como apretás cualquier pedal, se prende el LED azul, esto activa el boost que lo vas a regular con el potenciómetro correspondiente, y ahora suena el Andy T-Moms más el boost de esta forma. Espero que este video te haya resultado útil en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y te lo vamos a super agradecer. También nos podés dejar tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. Gracias. Gracias.